Para hablar sobre estas declaraciones, polémicas sin duda, del presidente López Obrador, tengo en la línea telefónica a José Narro, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, exrector? Muy buenos días. Mario, buenos días, con el gusto de saludarlo y de entrar en contacto con su auditorio. Pues dice el presidente López Obrador que la máxima casa de estudios, la UNAM, es derechista, lo acabamos de escuchar, individualista, neoliberal y además en alusión personal a usted que fue rector de esta casa de estudios. ¿Qué decir al respecto? Bueno, primero la parte institucional que al final de cuentas es la importante. A ver, la UNAM ha sido a lo largo de toda su historia una institución comprometida socialmente, una institución al servicio de las mejores causas del país y lo puede ver uno en cualquier momento de la historia que uno escoja. La UNAM es una de las mejores muestras del respeto a las ideas, de la libertad, del ejercicio de la misma y de la enorme capacidad de servicio para ser una fuente de conocimiento para la resolución de problemas nacionales, una fuente de conocimiento para ser una fuente de recursos humanos de alto nivel para atender las necesidades del país. Eso ha estado presente en el ADN de la institución, incluso antes de su refundación como Universidad Nacional de México en 1910. México sería muy diferente y no sería mejor si no hubiera tenido a lo largo de todo el siglo XX y ahora en estas primeras dos décadas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los prototipos, no el único, pero uno de los mejores prototipos de la universidad pública en el país, Mario. ¿Conviven en la UNAM en todas sus facultades los pensamientos de derecha, de izquierda, de centro? ¿Hay pluralidad completamente? Porque el presidente López Obrador acusa precisamente a que se ha de alguna manera ideologizado la UNAM en términos también más neoliberales, derechistas, individualistas. Lo que ha comentado, ¿ahí conviven en la máxima casa de estudios todos los pensamientos, ex rector? Sí, absolutamente todos. Pero esto no es nuevo. Esta ha sido la historia de la universidad. Ahí están presentes los grandes debates, los grandes diálogos que se han armado entre filósofos, economistas, sociólogos, científicos, intelectuales. La UNAM es una, literalmente, una casa de la cultura en la que la pluralidad es la característica fundamental. Y por supuesto, esa pluralidad es parte de la enorme fuerza que tiene nuestra casa de estudios. Ahí hay libertad de pensamiento. Ahí hay libertad de discusión, de palabra. Ahí hay tolerancia, afortunadamente, pero ahí están todas las corrientes del pensamiento, de la ciencia, de las metodologías distintas para analizar situaciones, lo mismo de orden político que sociológico, filosófico, que de salud, de educación o de infraestructura. La UNAM es un orgullo de México y parte del orgullo es esa libertad para pensar, para enseñar, para investigar. Y no se ha perdido ni se va a perder. Muchos funcionarios públicos de la actual administración del gabinete del presidente López Obrador son egresados de la UNAM. ¿Va a tener un costo político, además, y con su propio gabinete, su equipo de trabajo cercano para el presidente estas declaraciones, ex rector? Pues yo no creo que salgan ellos a decir, oiga, no, perdón, pero en la universidad sí existe esa libertad, esa pluralidad, esa diversidad de enfoques. Yo no creo que lo hagan, pero en su fuero interno, quienes fueron formados en la institución, saben perfectamente bien que esa es la condición, que esa es la característica, que ahí podemos coexistir personas que vemos la situación de México y el mundo, las áreas del conocimiento y del pensamiento de manera muy distinta, y en donde con enorme frecuencia se dan debates alrededor de esta situación. Los académicos, los estudiantes, los trabajadores administrativos de la casa de estudio diariamente dan muestra de esa enorme pluralidad. Parte de las críticas que ha hecho el presidente López Obrador, no solo a la UNAM, sino a otras instituciones públicas, educativas incluso, tiene que ver con los presupuestos, por ejemplo, con el tema de los recursos que se destinan y cómo se gastan los recursos. La UNAM, en este sentido, como su nombre lo dice, se mantiene autónoma, independiente de lo que digan los gobiernos en turno, a pesar de que recibe los recursos públicos? Sí, porque si no, sería un vaivén permanente, porque cada seis años cambian los enfoques, porque cada seis años hay cambios en las políticas públicas, en los planteamientos diagnósticos y de solución de los problemas nacionales, y, por supuesto, una universidad no puede estar en esa condición. Es preferible tener dentro del seno de la institución esa variabilidad de los enfoques, y es ideal que los jóvenes se acerquen a todas las corrientes y que terminen ellos conformando su propia ideología, su propia forma de ver y de abordar los temas y los asuntos. Pero lo que no puede negarse tampoco, porque se trata de la realidad, es desconocer, Mario, que hay una vocación social, ese compromiso con las causas de México, con sus problemas, esa movilidad social que representa, está ahí en la institución sistemáticamente representada. Se siente aludido usted personalmente, doctor Narro, porque el presidente se refirió a la UNAM, pero justo hoy por la mañana, hace unos minutos, también se refirió a su persona. ¿Qué decir respecto de las, digamos, que alusiones personales del presidente? Pues sí, yo tendría que decir, ¿qué decir como en el argot legislativo para alusiones personales? Y sí tengo que decir algo, ¿no? En todo momento en mi función como rector de la universidad estuve ocho años, como director de la Facultad de Medicina cinco años, y como servidor de mi casa de estudios o como profesor casi 40 años, en todo momento yo tuve esa preocupación por trabajar en favor de los estudiantes y de nuestra sociedad, de convencerme de que vivimos todavía un México con enormes injusticias y que la educación es la gran herramienta para salir adelante. Siempre he estado, estuve y estaré convencido de que tiene que haber libertad, es esencial en la vida académica que se dé esa libertad para pensar, para decir, para hacer, para investigar y para difundir. Y la universidad es una madre extraordinaria que cobija todas esas posibilidades y que permite el ejercicio de la libertad. Solo a quienes quieren un pensamiento único les molesta esa convicción. Solo a quienes quisieran ver sometida a la institución no están de acuerdo. Y en términos personales, mi actitud pública y universitaria están a la vista de la gente. Pues ahí está el tema. Yo nunca he claudicado de mi pensamiento, de mis convicciones. Muchas gracias, doctor José Narro, por haber tomado esta entrevista.